La revista Telva me ha pedido vestir a una mujer cotidiana, a una mujer como tú o como yo, en diferentes ámbitos a lo largo del día. Interpretar situaciones del día a día de cualquier mujer. Yo lo que he hecho es interpretarlas a través de las tendencias que se van a llevar este invierno. El look básico para mí es un look cómodo. Para mí un básico es un smoking. Es un abrigo masculino, muy tendencia. Este es el look de viaje, es un minimal chic. Para el look de concierto he pensado en el cuero. Lo que le he intentado poner ese toque femenino que yo siempre doy es con unas medias de plumetil. Está basado en un little black dress que para mí es fundamental. Yo he cogido la tendencia sartoria. Y yo creo que ya así estás lista. Muy buena. Yo he cogido la tendencia sartoria. Yo he cogido la tendencia sartoria. Yo he cogido la tendencia sartoria. Gracias.